El centro tiene tuberías muy viejas y bueno, en la gran parte estamos haciendo remodelaciones. Hace también como un mes y feria, fue por la calle Andrade, tengo entendido, donde también se rompió un colector de agua potable. Y pues lo que hacemos es atenderlo lo más rápido posible. Son cosas imprevistas que no están en el presupuesto, pero que tenemos que resolver. No tiene como que ver el tren que hicieron ahí, ¿verdad? El desagüe. Es diferente, es de drenaje sanitario. El otro es pluvial. La cuestión del reencarnetamiento se va a suspender por la cuestión de la lluvia.